No me incomoda, porque la nuestra es la que nosotros buscábamos, nosotros buscábamos ganar nada más, depende del Bois, acá ya no hay resultado de otro ni estar pendiente a la radio, entonces no me incomoda para nada, al revés, me deja tranquilo, porque imagínate que si hubiéramos perdido, entonces acá tendríamos que ir a ganar para buscar una definición, y eso no estaba dentro de los planes de nadie. Hay que agradecerle lo que ha ido, que tengan confianza, que llenen el estadio, que el equipo no lo va a defraudar, el equipo ha hecho de 7 partidos, ha ganado 5, ha tenido 2 empates, ha ganado en Tagara, ha empatado acá, ha hecho goles, entonces yo creo que la hinchada debe estar contenta, pero se va a sentir más contenta con el título el domingo. El equipo tiene 200 llaves para abrir, todo se define en Tagara.